Y esto se va a descontrolar Presente 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 De miedo, nada Miedo solamente a Dios Y a mi esposa ¿Cómo te vas a rastrar? Pelón, pelón, pelón No, pelón, pelón, no, no Pelón ¿Pues cómo? Pelón 20 minutos después No, ¿tú qué quitas? Pobre Mamá, si un día desaparezco, no les creas Mamá, si un día desaparezco, no les creas, voy a estar cogiendo la casa de un amigo No 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 Don't No 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 SHOTLAAA IT! Who let the dogs out dalla Debo-debo-debo-debo-debo-debo-deb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te tienes? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!